...y 8 del partido, sufrió un desmayo como una consecuencia de un paro cardiorrespiratorio que después le terminó costando la vida. El Sevilla de Eduardo Berizzo con Rico en el arco, Mercado, Pareja, Lenglet y Escudero. En la mitad de la cancha, Grondelli en Sonsi, Banega, Montoya, Ben Yeder y Joaquín Correa, los 11 de Eduardo Berizzo. Todavía un equipo en formación, Banega juega muy suelto en este equipo, digo todavía en formación porque hay nombres que uno imagina traídos en el mercado serán importantes en esta temporada. Y que están en el banco de suplente, caso Jesús Navas, caso Nolito, dos nombres importantes que llegaron en el mercado de este año y que han ido sumando minutos de a poco. Escudo es lo que pide Daniela de Rossi para el sorteo. La Roma de Eusebio Di Francesco con Alisson en el arco, Bruno Pérez, Manolás, Héctor Moreno y Alexander Kolarov. Naingolán y el capitano de Rossi, Strutman arriba con Defrel, Edin Seco. Esta camiseta del Sevilla. Qué emoción para los jugadores, inclusive los del otro equipo, teniendo en cuenta que ven como el público admire y respeta a uno de los suyos. Arranca el partido, andeamos Ragazzo. Tocaba primero el Sevilla, que se recupera la pelota. El toque hacia atrás para... ¡epa! Nico Pareja. Tenemos que hablar de un largo tiempo, 0 a 0, Banega. Veamos el cabezazo de Strutman. Aparentemente lo quiere el Ayur. Allí está Correa. Qué bien la hizo Correa, qué bien la hizo Correa, Correa. ¡Ah! Parecía falta. Parecía falta que ahí el argentino en el área chica. Ambos para esta temporada y que están en ese proceso de adaptación. Berizzo por un lado, después del muy buen trabajo que había hecho en el Celta. Y Eusebio Di Francesco con esta gran oportunidad. ¡Uy, qué buena pelota! Correa. ¡Ahí está el disparo por arriba, Alisson! ¡Qué bien el arquero! Podría haber ido para cualquier rado esa pelota. Le ganó muy bien Correa a la espalda a los defensores, llamativamente a los defensores de la Roma. Quedó muy solo. Esto que están buscando rellenar. Aquí está la de Correa, chocando con Manolás. Probablemente con penal del central porque estira la... Rápido. La tiene Vanega. ¡Viene el derechazo desviado! El partido no tiene un ritmo alto. No se juega con vértigo y con velocidad. Se juega a posesiones y traslados tratando de... El toque en la mitad de la cancha de Nolito para Montoya. ¡El remate, Alisson! ¡En dos tiempos! Lo habíamos dicho anteriormente porque no es la primera vez que Montoya intenta. Donde tiene una ventana al arco, Montoya saca remate. Esta vez Alisson muy bien abajo, quedándose con la pelota. ¡Qué bien salió de esa el Sevilla! Nolito. En cara a Nolito. Ahí está en el área. Sigue Nolito. Nolito. El toque para Escudero. Hacia atrás con Crondelli. ¡El remate! Otro tiro libre. Otro lesionado para el Sevilla. Van dos en el primer tiempo. Correa y Mercado. ¡Kolarov! ¡El zurdazo! ¡Impresionante! Sergio Rico con los puños. La manda el corner. Sebastián Corquia o Corquia. Con el número dos nacido en Francia. Así el remate de nuevo. Sergio Rico. Tiro de Nangolán. Ahora sale con la pelota Vanega. Perdón, Nolito. Perotti, cabezazo al despeje. Ahora el zurdazo fuerte abajo. Bueno, la figura del primer tiempo termina siendo Sergio Rico. Le pegaba Strudman. Que no la había tocado. O al menos de manera... No pudo darle al arco. Se la entrega en Sonsi. Ya le jugando Perotti. No hay falta. Se viene la contra de la Roma. Buscando el primer gol del partido. Ahí va Perotti. Perotti, 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 Perotti. Perotti. ¡El remate! Está en la espalda de un defensor. Tiro de esquina fue el Lenglet. Cuarto tiro de esquina para la Roma. Buen partido el Lenglet. En situaciones en las cuales el equipo queda expuesto. Como este es un dos contra dos. Perotti no termina por hacerle la diagonal Edín Seco. Arranca a hacer la diagonal. Perotti vale con los mismos once que arrancaron el partido. Andiamo, Ragazzo. Comienza el partido. El segundo tiempo, perdón, mueve la Roma. De derecha a izquierda. Está viendo de dónde se saluda Neve Arbanega y... Sí, me llamó la atención Héctor Moreno. Juan Moreno jugó en el Español. Vanega no. Corta Daniela de Rossi. Allí está Bruno Pérez. Bruno Pérez. Es lo que no le gustan los técnicos italianos. Salir jugando allí. La pierde y la tiene Nolito. Es peligroso. La pelota al área. Arremate desviado. Está Muriel en la cancha. Sí, por... El colombiano. Y por esto no le gusta a los técnicos italianos. Porque te equivocás en ese tipo de salida y terminás pagándolo con una situación clarísima en contra. Bueno, en realidad ningún técnico le gusta. Claro. Pero a los italianos les desespera. Porque no le pudo dar bien. Allí Daniela de Rossi. Aparece Nainggolan. Centro del Belga. El cabezazo. Cabezazo. Sí, Sevilla. No, dos cabezazos que caen. Es de Frel. Se salvó el Sevilla. Ha sido una muy buena jugada por parte de la Roma que empieza a aparecer en el segundo tiempo. Andrés Borden a Ingolán. Centro. El segundo paso de Frel que no puede cabezazo. Busca al medio. Toque corto en el tiro de esquina. La tiene Kolarov. Allí el zurdazo. Palo. De Frel con el zurdazo. Y de nuevo se salva el Sevilla. Dos situaciones seguidas de la Roma. Ahí está. De Frel con el zurdazo. Palo y afuera. Se salva el frente. Gana Kolarov. Centro del francés. Cabezazo. Sensacional. Alizona tiene Nolito. Le va a la de Alberto. Llega el primero. Manolás. ¿Eso fue para atrás o no? La jugada entiende que no. Que trata de despejar y con el empujón de Nolito termina tocándola hacia atrás. Nolito se queja de una mano que es evidente. El arquero de la Roma saca la pelota para que se recupere Manolás. Atención con la clavícula. Que es lo que se está tomando. Nolito y Nengolán siguen discutiendo. Reclama mano. El jugador del Sevilla. Atención con esto. Manolás queda dolorido. Reclamando posición adelantada de Nolito. Es lo que le reclama Nolito. O no hay mano. Cada repetición me queda una situación. Una sensación distinta. Fue o no fue penal. Nolito reclama mano. Un derecho insurdo. Diego Perotti. Y por arriba. Un arquero que caminaba bien. El área para llegar a la pelota. Que se va apenas arriba del travesaño. Buen intento de Perotti. Berizzo le está dando duro a la paella sevillano me pareció. Sigue Nolito. Nolito. Qué buena pelota. El área. El zurdo hace gol. 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 De Sevilla. Sergio Escudero. Sevilla 1. Roma 0. Miren donde aparece Escudero. El lateral izquierdo del equipo que tiene un desgaste enorme. Que ha jugado muchos minutos en esta temporada porque no tiene otro lateral izquierdo. Miren a donde va a aparecer. En proyección por adentro. La pelota en profundidad es muy buena. Escudero que le gana a Daniel Ederrosi para sacar el remate cruzado. Miren la pelota de Nolito. De Rossi que va a hacer el cierre. Escudero que le gana muy bien. Le da fuerza a su remate. Alisson que no puede. Último 15. 1 a 0 gana Sevilla. Eber Banega. Uy. Se metía Jair. Y la pelota que se va desviada. Saque de arco. Venía con mucha potencia el central. Kolarov. Adelantó demasiado. Desviado. Kolarov. Al borde del área. Seco. Tampoco pudo Perotti. Allí Manolás. Fuerte abajo. Y desviado. Un floquito seco, ¿no? Ha tenido un par de... De esas situaciones que el... Delantero letal de la temporada pasada hubiera por lo menos sacado un buen remate. Ahora no puede darse vuelta. No encuentra espacio para sacar un remate. Y termina diluyendo la jugada. Ahí está Manolás buscando contra el palo. Controlado por el arquero. La pelota se va a desviar. Eri nos pregunta por qué creemos que Banega no triunfó en el Inter. Yo creo que... Mucho lujo. Nada. Cherson que cae. Que la pierde. Y se viene la contra. La tiene Nolito. Lo acompaña Muriel. Va Nolito. Nolito. ¡El remate! De Sevilla, Nolito. Nolito en las jugadas claves. El Sánchez Pizjuán que ovaciona al equipo ilusionado. Facio que le da espacio para sacar el remate en el 1 a 1, en el mano a mano. Retro central. Nolito le pega entre las piernas fuerte abajo. El palo y el Sevilla le gana la Roma 2 a 0. Ya cerrando el partido. Ha tenido la contundencia que le ha faltado al equipo italiano. El Toño Puerta. Seco. Sigue Edín Seco. ¡Remate y gol! ¡Gol de la Roma! Edín Seco. 2 a 1. Al minuto 91. Seguramente era antes que lo necesitaba la Roma Seco. La confianza del delantero le debe venir bien marcar este gol. Un buen remate buscando el segundo palo. Pelegrino hacia el medio.